Cambio de tono de la voz de Jake. No te conformes con los malos cambios. Homenaje a la voz de Jake y la traducción latina. Desde sus inicios, la traducción latina en Hora de Aventura no ha sido del todo buena, ha sufrido de cambios de voz y voces repetidas lo cual le ha bajado la calidad a la serie en comparación con su versión gringa. A pesar de todos estos detalles, la serie ha tenido un agrado y se han apegado a la trama gracias al trabajo de excelentes dobladores de voz que hacen que la serie verdaderamente valga la pena. Recientemente, la traducción de Hora de Aventura se ha mejorado con el cambio de casa de doblaje, dejando atrás a sensaciones sónicas y pasándose a SD y media de México, mejorando la calidad de doblaje de la serie durante su quinta temporada. Todo parecía bien hasta el episodio La Espada de Pasto, donde notamos un cambio abrupto en la voz del personaje Jake el perro. La voz de Jake suena muy diferente, más neutral, sin su tono característico. Luego se descubre que fue orden de producción cambiarle su estilo, por el exceso de modismos en el doblaje. Ahora conozcamos al hombre que le dio voz latina a Jake. Su nombre es José Arenas, nacido en México, él es un actor de voz que ha participado y dirigido varias traducciones latinas desde la época dorada de CN. Entre sus trabajos están la voz del loco Stephen Drake y Josh, posteriormente la de Spencer en Icarly. También realizó la voz de Benji Price en Supercampeones, Orochimaru en Naruto, y la voz de Jake el perro en la serie Hora de Aventura. Pero dejemos que él nos lo diga con sus propias palabras. Personajes principales, pues han sido muchos ya en estos 20 años. Recuerdo mi primer protagónico, por ejemplo, Senki, el guerrero guardián. Le tengo mucho, mucho cariño porque fue el primer protagonista que hice. Era una serie japonesa de caricatura, de animación. Y bueno, a últimas fechas, está Spencer Shea, de la serie Icarly, de Nickelodeon. El doctor Eric Foreman, que era el doctor que siempre quería ser como Gregory House, en la famosa serie Doctor House. Y desde luego, innegablemente, el que hasta ahora se ha convertido en el personaje de mi vida, Jake, de Hora de Aventura, el perro amarillo con poderes mágicos. Podemos notar según esta entrevista realizada en 2012 por Editoriales.com, que de todos los personajes que ha doblado, el que más le tiene cariño, afecto y simpatía es la voz de Jake. Además dentro de la misma entrevista, nos revela algunos datos de cómo es ser doblador, cómo él se esfuerza para lograr sus objetivos, y sobre todo trabaja en lo que a él le gusta, y le pagan por eso y se divierte haciéndolo, características que él ha implantado en el personaje Jake, y muestran un toque de calidad a sus producciones. Pero entonces, ya conociendo cómo es el actor que le da vida a Jake, por qué le cambió el tono característico, por qué aceptó este cambio, ¿qué pasó? Bueno, he aquí varias respuestas que él y su equipo ha dado. Respuesta número 1 Respuesta oficial del Rey Helado, o sea Oscar Flores, uno de los que han dirigido a Hora de Aventura desde el origen. He decidido continuar con el proyecto Hora de Aventura, en mucho, por el gran amor que le tengo al proyecto en sí, a todos ustedes, el enorme respeto que les tengo, y el agradecimiento permanente también, yo siempre lo he dicho, Jake no sería nada si no fuera por el otro 50% que está hoy aquí sentado en esta mesa que se llama Oscar Flores. Todas esas ocurrencias que ustedes viven durante las primeras temporadas de Hora de Aventura, la mitad son del maestro Oscar Flores, la otra mitad es de que les habla, y entre los dos crecimos juntos, vimos las mismas caricaturas, tenemos las mismas referencias de comedia, culturales, vimos televisión, etc. Entonces, de ahí se fue formando el carácter del personaje, ustedes lo pueden ver con Rey Helado, y no fue lo mismo cuando Oscar, él no lo ha dicho todavía, pero hubo una temporada en que también, por diversas circunstancias, ojalá que nos puedas platicar en este momento Oscar, dejó de dirigir la serie y nunca fue lo mismo, se perdió la chisla, se perdió esa entrega. ¿Nos platicas por qué dejas de dirigir en algún momento Oscar? Bueno, la verdad es que esto venía pasando de Cartoon Network desde que llegó a Argentina, desde hace más de un año, y ya me venían como la CIA, ¿no?, fiscalizando y todas esas cosas, y me decían que a final de cuentas yo era, después de muchos años, he dirigido mínimo 14 años ininterrumpidos Cartoon Network, desde las chicas superpoderosas, todavía un poco Johnny Bravo, Coraje el perro cobarde, desde allá, todas las clásicas, Eddie, Eddie, hasta pasar obviamente por chicos del barrio, todo lo que ustedes quieran decir. El punto es que cuando tú ves en México que una caricatura finalmente pega, es porque hasta en el Walmart te encuentran los juguetes de la caricatura, o hasta los mismos piratas venden los peluches, y uno es un termómetro fácil para nosotros de saber que la cosa está pegando. Bueno, sí, todo esto empieza desde mucho antes, lo que yo hago no es ni descubrir el agua hervida, ni el hilo negro, ni mucho menos. La escuela que yo traigo y de lo que yo me agarro es del Tata. Para mí el señor es el mejor creativo que ha habido, y comediante y demás, en muchos sentidos de la actuación y sobre todo el doblaje fue un parte de agua muy importante para mí, porque hacía cosas maravillosas con las que se divertía y hacía divertir a la gente, y algo que yo siempre he defendido a raíz de eso es que hay un público cautivo de todo esto del doblaje, que son los papás. O sea, la neta, los papás se saben más luego las caricaturas que los propios chavos, o cuando menos se sientan a refarse a ver qué carajos está viendo el niño. Siempre. Entonces, de entrada un aplauso. Juan. Es una labor muy linda la casa de los papás con los jefes en todos los sentidos, y una de ellas es esa, precisamente, ver qué están checando ustedes. Entonces yo me doy cuenta de esto, y lo que empiezo a hacer cuando dirijo doblaje, Cartoon Network en específico, es meter cosas locales, si tú quieres mexicanismo, o sea, llamar. Pero te das cuenta que también a un público, como este caso del cautivo, que son los papás, les metes chistes que son generacionales y les gusta. Dices, carajo, ¿por qué no se pueden reír igual que los niños que están viendo algo? Con el tiempo te das cuenta que si a las familias les gustaba verlo juntos. Pero también son un éxito en Sudamérica, y en Sudamérica en dos lados les encanta. Es que, a final de cuentas, te digo, no es descubrir nada, ni rehacer nada, es usar el mismo humor que siempre ha funcionado, y al cual merece un respeto y un tributo y continuar ese legado, para que siga gustando. O sea, el Chavo del Ocho no me digan que ha sido vetado por lo que decía, y son, es mexicano 100%, y lo conocen hasta la Patagonia. Y si tú llegas a donde llegues, para abajo del cono sur, con playeras del Chavo del Ocho, tú eres millonario. Entonces, ¿por qué carajo no puedes tú, en este caso a las caricaturas, dar algo para la gente que está funcionando? ¿Por qué no seguir con esto? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los argentinos quieren tomar todo el control de esto. Entonces, te dicen, tú ya estás vetado, tú ya no eres necesario para nosotros. Sí, seguro, lo que tú digas. O sea, más bien, ustedes, los clientes en este aspecto, no son necesarios para mí. Para que yo siga adelante, para que yo siga existiendo, siendo y haciendo, no necesito el peso. Lo único que necesito es esto, espacio, lugar y oídos, para que lo que yo pueda darles siga, y en cada uno deje algo bueno, ojalá. Como dice, hermano, como dice la HH Botelita de Jerez, ellos no nos vetaron, nosotros los mandamos a... Así de siempre. ¡Fiesta! Como podemos notar, a muchos les han gustado los modismos y referencias mexicanos, como latinoamericano apreciamos que ellos se arriesguen a la censura, y más por colocar modismo mexicanos, que la mayoría de latinos disfrutamos. No soy mexicano, soy colombiano, pero yo también me río, y disfruto con la personalidad latina de Jake, con frases como... Vamos a ver, Duke, Todd, Jerry, Dennis, Reggie, Peter, George, Larry, Chucho, José, Jacinto, Héctor, Emanuel, Número Desconocido, Juan, el de los Tacos, los hermanos voladores, Locatel, Peter Punk... Tiffany... ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Jake, ¿qué pasa? ¡Qué horror! ¡Es una cabra muerta, mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! ¡Está cortada en cachitos, toda fea! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Es mi cobijita! ¡La dejé aquí en la mañana! ¡Brotándome en la lava! ¡Me acuerdo mucho de ti! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Hola, baby! ¡Me dicen el mic! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico hueles, mami! ¡Estás preciosa! ¿Qué te parece si vamos a mi depa? ¡Dí que sí! 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 ¡Dá que la canción mismo me echas a perder el juego! ¡A ver tú! ¡Préstame ese periódico! ¡Chiquito! ¡Mala computadora! ¡Mala computadora! ¡Téngala! ¡Al rincón! ¡A reflexionar sobre su vida! ¡Ande! Pero lastimosamente a los argentinos, Cartoon Network Latino para ser específico, no le gustaron estos toques, pero eso no significa que se votó mayor, pues hasta a los padres les gusta estos toques. Respuesta número 2. Llama Arenas, voz de Jake el perro, a protestar apagando el televisor. La segunda respuesta oficial, viene del propio José Arenas, lo dijo como invitado durante el festival Cherry Matsuri 4. A continuación les voy a leer la noticia, publicada en enteratever.com. El actor dijo que desde Argentina, los ejecutivos de Cartoon Network para Latinoamérica, le han pedido que cambie el estilo que imprimió al personaje de Jake, en que hace constantes referencias a los polivoces, Chespirito y otros personajes mexicanos. Afirma que le han pedido un lenguaje más neutro. Menciona que esto ya ha comenzado a generar protestas de los fans de la serie y que ha recibido insultos, incluso, por volver menos mexicano a Jake, e incluso ha escuchado decir a los seguidores de la serie, ni modo, tendremos que acostumbrarnos a la nueva voz de Jake, pero él responde, no, no te acostumbres y sugiere que si la gente, no está satisfecha con un producto, que no lo consuma. Lamentó que cuando quitaron a la actriz de doblaje Laura Torres de la película de Dragon Ball, o cuando cambiaron las voces de los Simpsons, la gente protestó y hasta levantó firmas, pero llenaron las salas de cine, y siguieron consumiendo los productos que les da la industria del entretenimiento. Por eso sugiere, ahora que está en una situación similar, que la gente no levante firmas, y no proteste, sino que deje de consumir, que apague el televisor. Es muy común en México y Latinoamérica, que la gente se manifieste y termine por aceptar lo que le imponen. Sube la gasolina y la gente se molesta, pero termina diciendo ya ni modo no, deja de usar el coche. Deberíamos de caminar, de no comprar la gasolina, sugiere, dejar de protestar y empezar a actuar es lo que puede ayudarnos a cambiar las cosas, considera. En este caso lamenta que limiten el uso de referencias a la cultura pop mexicana ya que, asegura, por primera se toma un personaje de animación, y nos lo apropiamos haciéndolo hablar como hablamos no solo en México, sino en toda Hispanoamérica. Y no solo eso, sino que diga frases, que han pronunciado personajes conocidos y muy queridos como los polivoces, Chesprito o Tintán. Agradeció a los fans y a su director de doblaje, Oscar Flores, que en la serie interpreta al Rey Helado, porque en un principio hubo mucha apertura para que Jake fuera un personaje que tuviera mucha libertad para hablar como un mexicano que creció viendo la carabina de Ambrosio, pero lamentablemente ya no será así. De ahora en adelante hará un doblaje distinto, pero siempre digno y con mucho respeto al público, promete Arenas finalmente. Ya para finalizar este video, quiero homenajear al actor José Arenas, agradecerle por lo que hizo con latinalizar a Jake el perro, decirle que entendemos tu posición y esperamos que las cosas cambien y que Jake vuelva a la normalidad. José gracias por todo lo que hiciste y por lo que harás. Me disculpo en nombre de todos los fans latinos por los insultos de gente poco racional, mis sinceras disculpas. Quiero homenajear también al maestro Oscar Flores, excelente director, sus producciones de doblaje han sido grandiosas y épicas, le has dado un toque de locura latina al Rey Helado, gracias por todo. Lo mismo va para la voz de Finn, y para todos los buenos actores que les dan vida latina a clásicos personajes de la animación, ya sean cartoon, anime o manga, se les agradece darles vida a estos personajes. Muchas gracias, siéntanse orgullosos y sigan trabajando fuertemente para que otras generaciones disfruten de sus trabajos. Ahora volteo mi palabra a los fans de la serie en latino y en general, para decirles que lo que dice José Arenas es muy cierto, si no nos gusta no tenemos que verlo, así quejarnos, mi opinión es casi igual a la de Arenas, yo tampoco creo que unas firmas hagan algo, pero pueden ayudar a que esos brutos sepan por qué pierden audiencia. Debemos dejar de ver en Cartoon Network y empezar a protestar, ya no volveré a ver Hora de Aventura en latino por Cartoon Network, hay una forma más fácil de ver estas series en su idioma latino, añadiendo las partes censuradas y cuando uno quiera, escogiendo el episodio y viéndolo por internet. Debemos lograr bajar audiencia en el show como medio de protesta, y decir queremos nuestras series verdaderamente latinas y las queremos ya, si no quieren que nos movamos todos de la tele al internet, cumplan con nuestras demandas. A todos los fans de la serie les invito a unirse a esta protesta, no más censura, somos los clientes y nosotros decidimos que queremos ver, que queremos censurar, que tipo de voz queremos. No a las producciones corporativas sin mente y sin alma.